bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo tutorial de mojo en este tutorial les mostraré cómo funciona la nueva herramienta que se ha agregado en la versión 13.5 la cual se llama vitruvian bones este tutorial será manera de introducción de la herramienta para que sepan cómo es que funciona y cómo podrían llegar a utilizarla ustedes en futuros tutoriales mostraré cómo pueden utilizarla en personajes más complejos para realizar ciclos de caminata giros de personaje y movimientos que en anteriores versiones se nos dificultarían más como pueden ver pues aquí tengo tres brazos distintos y cada brazo pues está en él en el interior de una capa de hueso cada brazo contiene una capa switch la cual contiene más capas dentro con diferentes poses de manos todo esto pues ya lo mostré cómo se hacen en tutoriales pasados pueden ir a la lista de reproducción con los tutoriales de mojo y ver cómo se hace toda esta estructura para un brazo para utilizar la nueva herramienta de vitruvian bones lo que hay que hacer es que hay que es colocar cada estructura que se va a manipular dentro de un grupo de hueso cada hueso y cada vector debe estar debidamente anclado con los main points y los main layer todo eso ya está explicado en tutoriales pasados entonces qué es lo que vamos a hacer para que todo esto funciona tienen que tener todas las capas dentro de un grupo de hueso y pues cada brazo y cada hueso debe ser independiente al otro brazo con los otros huesos si vemos la estructura como están anclados o emparentados podemos ver que todos estos huesos pertenecen únicamente a este brazo este hueso de aquí no es no es necesario simplemente lo he agregado para que al mover este este brazo pues este brazo pues se me sea más fácil moverlo manipulando este hueso ya que si este hueso no estuviera pues esto pues se movería como si estuviera haciendo arrastrado pero bueno esto no es necesario ahora bien para utilizar la nueva función de los huesos de vitruvian vamos a seleccionar todos los huesos y nos vamos al nos vamos a la capa donde están los vectores que están anclados a los huesos seleccionados por ejemplo en este sería el brazo 1 todos estos nos vamos al brazo 1 y vamos a presionar control shift f como pueden ver los huesos se han tornado de un color rojo más intenso y eso significa que hemos aplicado una selección flexible ya que esta red herramienta requiere que estén de esta manera seleccionados para poder ser aplicables entonces vamos a los huesos desde el segundo brazo seleccionamos shift control f vamos a los huesos del tercer brazo shift control f luego de hacer esto lo que tenemos que hacer es dependiendo lo que vayamos a animar vamos a colocar en los brazos en la misma posición del primer brazo es decir así vamos a colocar vamos a agarrar el brazo 1 perdón el brazo 2 y la capa que contiene el el grupo de manos y lo vamos a arrastrar de esta manera y ahora vamos a tomar los huesos y los vamos a colocar aquí vamos a hacer lo mismo con el brazo 3 y la mano 3 el grupo de manos 3 lo colocamos por aquí y los huesos los vamos a trasladar hago esto porque es muy complicado y muy tedioso estar haciendo todo esto por encima por encima de las capas pero bueno todo esto depende de lo que ustedes vayan a animar seleccionamos los huesos aquí estoy seleccionando los tres huesos principales que componen cada brazo y nos vamos a ir a la herramienta de vitruvian bones en esta herramienta ya teniendo seleccionados los huesos principales vamos a dar clic en grupo y listo ahora lo vamos podemos renombrar el grupo como brazos y como pueden ver pues los demás brazos han desaparecido sólo se muestran los del brazo número uno que es el brazo principal si ustedes se fijan ahora yo puedo mover esto y los demás brazos han desaparecido están en el interior del grupo del del grupo de la herramienta para poder hacer esto y pues aquí está para cambiar las manos y esas cosas ahora bien para cambiar de brazo mientras estemos animando lo podemos hacer en la línea de tiempo pero yo prefiero crear un nuevo hueso por ejemplo aquí un hueso que se encargue de cambiar los brazos podemos llamarlo cambio entonces este hueso se va a encargar de hacer el cambio de brazos en la animación para no tener que estar yendo a la herramienta de vitruvian a cambiarlos manualmente vamos a crear una acción y pues en el fotograma 12 podemos esto podemos esto aquí en el fotograma 0 manteniendo seleccionar la herramienta de vitruvian bones vamos a seleccionar el grupo que acabamos de crear con los brazos del fotograma 12 vamos a hacer el primer cambio y vamos a elegir que aparezca el brazo número 2 y en el fotograma 24 el brazo número 3 regresamos a la línea de tiempo y si ahora yo muevo este hueso pues los brazos cambian y conservan los huesos que antes teníamos ahora sí nosotros en la línea de tiempo podemos cambiar el brazo por ejemplo en el 24 quiero el brazo número 2 y en el 48 el brazo número 3 y aquí pues ya estamos haciendo el cambio de brazos y ahora sí podemos animar de manera más cómoda por ejemplo este aquí y aquí tenemos otro brazo con diferente hueso lo podemos mover esto y aquí tenemos el otro y como pueden ver de esta manera ustedes pueden ustedes pueden utilizar esta herramienta claro los brazos pues no posee un orden específico para decir que están correctamente colocados y pues para hacer la animación esta manera de ejemplo y pues de esta manera nosotros en la línea de tiempo podemos ir haciendo un cambio en los brazos para poder continuar con la animación por ejemplo aquí esto podemos cambiar la mano a animar lo malo de esta manera aquí hacer el cambio aquí y seguir animando como les dije pues este tutorial esa manera de introducción y pues aquí todo dependerá de lo que ustedes quieran animar pero básicamente de esta manera pueden ustedes utilizar la nueva herramienta para animar sus personajes alguna pose crear algún ciclo alguna estructura de huesos para la animación de su personaje si tú no seleccionas estos huesos y presionas control shift más f no te funcionará la herramienta de vitruvians bone ya que no han sido seleccionados para una vinculación flexible así que tienes que tener eso en cuenta por lo demás pues aquí nosotros ya podemos empezar a animar e ir alternando los brazos por ejemplo por ejemplo este aquí ya lo podemos ir alternando si te fijas pues aquí podemos seguir animando los brazos con diferentes estructuras de huesos y pues nada pues eso sería todo para el funcionamiento de esta herramienta como te dije esto es a manera de introducción en futuros tutoriales les mostraré cómo utilizar esta herramienta ya con personajes debidamente estructurados y pues eso sería todo espero que este tutorial te haya sido de utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme tu poderosísimo suculento y sensual online un comentario aquí abajo si te queda algún tipo de duda y pues nos estaremos bien en el próximo video en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra hasta otra